Cuando pienso en ti, mi tristeza crece Tu recuerdo hiere mi corazón y quisiera verte Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Paso noches imposibles sin tu calor ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Son las noches imposibles soñándote a ver Ven, 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 mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Salen noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Es porque te necesito, mi amor Amor Cuando te veré otra vez Mi vida cuando Son las noches imposibles Soñándote Ven, ven, ven Mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven Mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es ausencia la razón De por qué te necesito A mí, a mí Amor Ven alegrar mi vida Amor 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 Amor